Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos el día de hoy en el bello pueblo de Atlapulco, aquí en el municipio de Ocoyacac. El día de hoy queremos agradecerle a todas las personas que han seguido este proyecto de Ocoyacali y que han contribuido con nosotros para ser parte de este proyecto. El día de hoy queremos presentarte esta nueva ruta turística que consiste en visitar el pueblo de San Pedro de Atlapulco y su principal atractivo va a hacer la visita de un temazcal. Te invitamos a que lo conozcas y sobre todo a que te animes a participar en este. Visítanos y acompáñenos a conocer este proyecto. Ya nos encontramos aquí en San Pedro de Atlapulco en el temazcal y parque de Don Juaní del abuelo Ricardo. El día de hoy queremos entrar a esta oficina de temazcal que va incluida en nuestro proyecto turístico donde pues hacemos el reconocimiento a los cuatro elementos sobre todo para obtener este alivio tanto espiritual, mental y físico. Te invitamos a que lo conozcas y sobre todo a que te animes a participar en esta ruta turística del temazcal. Conoce los beneficios que el temazcal te ofrece. Una renovación y una purificación. Depura las vías respiratorias y el sistema digestivo. Reduce el insomnio. Ayuda a combatir la sinusitis. Libera emociones y rejuvenece tu piel. No te pierdas la oportunidad de vivir esta grandiosa experiencia. Ruta de Temazcal en Ocuyoacali, 2 de mayo. Para más información comunícate con nosotros a través de nuestra página o visitarnos en el corredor artesanal Ocuyoacali, calle Amado Nervo, número 14, barrio de San Miguel, Ocuyoacán, Estado de México. No te lo pierdas. Ino... 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 ちょっと... nein, Ino... 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 Ino...